Mexicali, Baja California, elementos de la Policía Ministerial del Estado, comisionados al grupo de aprehensiones, aseguraron a un sujeto que era buscado por tener en su contra un mandamiento judicial, por la agresión sexual en contra de su propia hija. Al detenido, Jaime N., se le cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de abuso sexual reiterado agravado en razón del parentesco, girada por el Juzgado Único Penal, durante un operativo realizado en el fraccionamiento Infonavit QCAPA. Lee también, prisión a sujeto que abusó sexualmente de su hijastra Jaime, fue denunciado en el año 2013, ante el agente del Ministerio Público, por su exesposa y madre de la víctima, después de enterarse, por voz de su propia hija, del delito que cometió en contra de ella desde que tenía seis años hasta los ocho. La jovencita, comentó, que los hechos ocurrían en un taller de televisiones que él tenía instalado en su casa y aprovechaba cuando ella iba a darle las buenas noches, para tocarle sus partes íntimas y que al terminar le decía, no es nada malo, no le digas a tu mamá, porque la vas a hacer sufrir. Lee también, se llevó la inocencia de niña y se aseguró de que no lo contara. Agregó que cuando tenía nueve años en la escuela, les dieron una plática de dare y fue ahí cuando entendió que sufrió abuso sexual por parte de su padre, pero que no dijo nada por temor que él hiciera algo en contra de ella y sus hermanas o que su mamá sufriera y que la odiaran. A partir de ese momento, la jovencita, quien al momento de la denuncia tenía 14 años, empezó a tener pesadillas y despertar gritando, además de sacar malas calificaciones, alterarse por cualquier cosa y sobre todo mucho coraje con su papá. Derivado de ello, fue necesario llevarla a recibir atención médica, incluso fue internada en varias ocasiones para talmar sus crisis de estrés. En la clínica les comentaron que tenía estrés por alguna situación complicada, pero aún así no dijo nada por temor a que no le creyeran. Sin embargo, los hechos quedaron al descubierto cuando en una ocasión la jovencita, estaba hospitalizada por una crisis y le confió a su hermana y a otra persona, que su papa la agredió sexualmente, ante esa información su mamá decidió presentar una denuncia. Una que vez que Jaime N. fue internado en la cárcel pública local, a disposición del juzgado que le sigue el proceso, en esta nota. Mexicali Baja California detención abuso sexual hija.